Jugadores de Puerto Golfito Fútbol Club, que es el subcampeón del torneo de apertura de la Liga de Ascenso, hizo un llamado a través de su página en Facebook para que los apoyen, ya que varios jugadores fueron nominados al once ideal del torneo de apertura 2020 de esta liga. ¿Cómo pueden votar? Ingrese a cada uno de los links y vote por cada uno de los jugadores. Estos links están compartidos a través de sus redes sociales. Los nominados son Carlos Díaz a mejor portero, está Jurgen Quesada como mejor lateral derecho, Hansel Araos como mejor volante, Carlos Villega mejor delantero, Henry Cooper mejor delantero y Carlos Díaz como mejor extranjero. Recuerde que el cierre de las votaciones será este jueves 31 de diciembre.